El honorable ayuntamiento de Xochicuatlán, Hidalgo, que hace una atenta y cordial invitación para celebrar las actividades en el marco de festejos, el 168 aniversario de la erección del municipio. Comenzamos el día 20 de octubre, 5 de la tarde, con la inauguración de festividades en la plaza principal, 5 y media de la tarde, atletismo, lugar plaza principal, viernes 21 de octubre, 4 de la tarde, demostración de talento, Xochicuatlense, y presentación de ballet folclórico, Moyolpaque, en la plaza principal, 5 de la tarde, derbi de gallos en el auditorio municipal, 6 de la tarde, concurso de Guapango en la plaza principal, y en punto de las 9.30 de la noche, directamente desde La Voz México, llega Stephanie Trejo. Demuéstrame, demuéstrame, que en realidad eres un hombre no fatal. Acompañada de Mariachi en vivo, lugar auditorio municipal, para el sábado 22 de octubre, siguen los festejos. Comenzamos a las 9.45 de la mañana, con la coronación de Flor Xochicuatlense, 2022, en la plaza principal, 10 de la mañana, homenaje a personajes ilustres en el monumento, 10.15 de la mañana, desfile cívico por las calles principales, 10.50 de la mañana, programa cívico-cultural en la plaza principal, 1 de la tarde, exposición gastronómica, huele a pan Xochicuatlán, lugar plaza principal, en punto de las 3 de la tarde, espectacular jaripellazo de lujo. Llegan las ganaderías, Rancho La Magdalena, en un malo a malo, con Rancho Tres Estrellas, lugar auditorio municipal, 7 de la tarde, presentación del ballet, McQuilzóchitl, en la plaza principal, 9 de la noche, espectacular bailazo, llega el trío, huella y dalgánse, si quiere yo se la agarro, si la perra se salió, si quiere yo se la amarro, si la perra se soltó, banda flechazo, tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonta, tonta. Y grupo Los Kenas. Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti. Los Kenas. Evento en la plaza principal, no te lo puedes perder, y para el día 23 de octubre, en punto de las 10 de la mañana, torneo de básquetbol varonil y femenil, en el auditorio municipal, y a las 12 del mediodía, actividades recreativas, palo encebado, carrera de tercio de leña, concursos de hilacas, fuerco encebado y juegos tradicionales, lugar, plaza principal, asiste y diviértete, invita el honorable ayuntamiento de Xochicuatlán, Hidalgo, no faltes.